Como pueden ver hay bastantes tipos de cómics, hay una gran variedad de cosas Como pueden ver, nos vemos desde aquí, un pequeño recorrido Tienen todo, tienen manga, todo tipo de mangas tienen Calimán, Fantomas, Meteorics, cómics en inglés, cómics en español Tienen de todo, bastante aquí Tienen revistas muy vintes, muy antiguas, no sé si se acuerdan de esta serie Yo sí, Ángel, El Lleburrón Hay unas títas cómics, pueden ver Creo que se tomarían todo el día recorrer el calabozo Pero bien vale la pena, chavos Pueden llegar aquí Tienen todo Marvel, DC, Avengers Wonderman Aries Man Juguetes Hay cómics acá Horror Tienen DVDs, películas, juguetes, tarjetas Incluso tarjetas tienen también aquí Condoritos, Superman Que cuenten de todo y hay un excelente precio Precioso, excelente Como pueden ver No Así que échense la vuelta por acá Por el calabozo cómics en la ciudad de México Aquí en frente del Metrobús Hidalgo No 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 No